Música Vamos pueblo, venceremos por nuestra patria luchar Y feliz año nuevo, que lo pases con tu familia super, 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 super bien Que te quiero mucho, 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 mucho Hasta el infinito, hasta más allá del infinito y de las estrellas y de la luna y del cosmos Muchos besitos cariño, para ti y para toda tu familia Que te quiero, que te adoro Mostremos que tenemos coraje con dignidad Y heredamos de Bolívar principios de libertad Con constancia lograremos el país desarrollar Y el proyecto socialista se podrá consolidar Somos antiimperialistas Nos orienta la bondad Haremos que sea posible El triunfo de la iglesia